bienvenidos a un nuevo vídeo en la de fútbol señoras y señores hoy vamos a traer un pedazo de vídeo y es que si la selección nacional de guatemala sub 16 se proclama campeona del torneo de un café favor war campeonato que sirve a la selección juvenil en un preparatorio para el premundial sub 17 de conca café luego ir al mundial obviamente y vamos a ver qué tal que nos dejó este torneo que la verdad guatemala arrasó y si le costó un poco a la final pero con esto demuestra que las categorías juveniles de guatemala son las mejores de la región centroamericana por lo menos ya están empezando a pelear para grandes tal vez no tenemos el desarrollo de eeuu o méxico pero el talento que están demostrando estos patojos la verdad es que es una máquina hay que decir que tuvimos un torneo espectacular un torneo en el que arrasamos un cien por ciento de efectividad y que la verdad nos deja grandes estrellas como la de marvin títima ávila júnior quien es campeón del sub 19 del sub 16 y también es campeón campeonísimo del sub 15 ya tiene un triplete un triplete de medallas y es que de verdad este futbolista apunta a grandes niveles y que sin más acompáñenme porque vamos a ver esta situación vamos a hablar sobre este tema y es que aquí tenemos la página de la fedefut antes de reaccionar el vídeo y es que dice que la sub 16 venció a su similar de honduras y la tarde penales fue el partido más complicado y obviamente era la final y nos nos proclamamos campeones en a la juila costa rica si el equipo de guatemala terminó invicto el torneo con cuatro victorias y una histórica victoria ante honduras y los resultados fueron ganamos 51 al salvador 3 a 1 a belice a costa rica 4-3 y a honduras 2-2 en el tiempo regular y 4-3 en los penales dice al final el seleccionado nacional consiguió una efectividad del 100% con cuatro partidos ganados 12 puntos y 14 anotaciones en el certamen preparativo de la región imagínate en cuatro partidos metimos 14 goles y solamente nos metieron que 5 o 7 goles duplicamos la cantidad de goles que recibimos y obviamente es un punto a mejorar pero la vez que el ataque que tenemos es totalmente brillante aquí lo vemos a nuestros campeones levantando la medalla este es el equipo dirigido por nada más y nada menos que la chula gómez vamos a empezar a reaccionar y hoy si nos venimos directamente al partido porque se viene un pedazo de encuentro en el que la selección de guatemala buscaba llevarse el triunfo miramos aquí la jugada de la selección nacional me tengo un centro la selección de honduras minuto 2 se viene y sale el balón hace un centro por todo a la banda izquierda y la agarran el portero de momento tranquilidad están siendo puras jugadas de equilibrio de normalidad sin nada raro todo todo tranquilo todo correcto y yo que me alegro guatemala tiene su primer intento en el minuto 13 pero no lo puede lograr me tengo un centro de grabando derecha y qué pasa no pasa nada no pasa nada aquí se viene la primera ocasión meten un centro y tapa bien el portero de honduras de momento en media hora guatemala empieza a ser mejor si bien al 18 mete un centro para el de guate y mirar o no puede hacer nada desvarían y sacar el balón espectacular hay que mostrarle mira tranquilidad del portero alan fernández empieza a jugar honduras por la banda derecha que explicado se la mete al 9 para don alan fernández y la vi tiene a cris vargas mira el estirado delante de dos miras que no puede y espectacular lo de alan fernández meten en el pase largo se viene nada más y nada menos que nuestro número 9 barbín titi manávila y unión mira cómo juega como maneja valor el futbolista de antiguo jefe sé que recorta no le marca un penal minuto 55 sigue pasando el tiempo meten un centro y la agarra con tranquilidad el portero el y ser fuentes juega de nuevo miras a doble pared no lo puedo creer lo que acaba de fallar orlando rodríguez orlando no pudo pero esta vez iba a poder eliminar minutos 57 del partido y seguimos con tranquilidad tiro 0 en el marcador se viene guatemala al portero el y ser de marvin a la junior como buen delantero centro como buen rematador aparece y hasta sin voz me quedo titi van al 58 ponía ganar aguate el 9 ya no tiene el 20 del pescado pero si el 9 porque lo quiere hacer suyo quiere ser la leyenda marcaba el 1 0 al 58 se viene honduras que no quiere dejar pasar la ocasión el portero mide mal el área pero alan fernández la saca de todas maneras se viene por toda la banda andrés garcía mete un centro para ti ti man y el portero le asa el 10 la saca se viene nuevamente titi man le tira colocado a las manos del guardameta nuevamente va a probar la selección de guatemala minutos 68 se quiere el 2 a 0 a las manos del portero el tiritititito de francisco guzmán se viene honduras a las manos de nuestro porterazo alan y mirate a marvin ávila junior lo tiran y no pueden hacer nada con él le va a pegar el 8 la sacan y no puede hacer nada el señor francisco la tiene el 19 de hondura le pega a talla su nada que hacer nuevamente se viene el 19 cuida por toda la banda para el 15 y may carana may carana nos metía el gol mira cómo nos metía el gol ahí por favor por favor lo de may carana que se ponía a celebrar se volvía loco simulaba aquí casi que la celebración de titi mantos al córner que ver honduras de 177 honduras suya con ganar el título y se viene a honduras el portero sale más gol de honduras y ahí sí en ese momento todo el mundo se preocupaba porque guatemala que llegaba como la gran favorita en ese momento se ponía a perder y ponerte a perder en ese entonces complicado porque faltaban 13 minutos para el final seguía honduras mira está el portero a la marca en falta y ustedes tenían fe y ese momento estaba viendo el partido directo le pega 19 se va desviado el tiro de nuestro futbolista a claudio de oliveira y mira como nuevamente fue honduras y se le va al balón espectacular ahí lo de alan que debería buscar cómo sacarla y mira nos salva el travesaño estuvimos a nada y se viene títema le pega títema en circa 89 guatemala se le acababa el sueño a guatemala se le acababa el sueño y ahí marcaba penal al 91 el futboloso río todo lo salva porque mira esa jugada claro penal sale a destiempo el portero eliezer que había tenido un partidazo y mira qué pasó se le fue señoras y señores y que ni va a ser el encargado marvin ave la junior su títema del 93 ponía el tanto del empate que hacía soñar a guatemala y si nos vamos a la tanda de penales en ese momento todo el mundo lo gritaba y es que yo estoy pero me dejó alma vida y corazón en la narración porque si titima lo dice vámonos y sacaba el tiempo con eso nos dejaba un encuentro bastante complicado porque se venía primero honduras le pegaba josé hoyuela y marcaba y timan que tiene que ser el primero como debe ser el mejor de guatemala y uno a uno le pegaba al 17 de honduras que es el nombre de josé ramírez y marcaba luego probaba el nuestro y para adentro el balonazo de francisco guzmán nuevamente honduras que venía alexander álvarez y metía ahora teníamos la oportunidad de mirar fallaba juan monterroso el fallo de juan monterroso nos ponía a sufrir pero mira lo que hacía david flores la fallaba y celebraba el portero porque así tiene que ser al centro y golazo de guate con esto nos poníamos tres a tres que venía honduras le pega honduras de chen garcía para donde hagan en este momento no sé qué piensan ustedes pero alan está prácticamente a la altura de titima y yo no me había dado cuenta que estaba enorme la transmisión pero mira para dónde hablan que si quieres lo podemos ver nuevamente no se adelanta no hace nada mira del aire con el que la línea que bien lo tiene estudiado alan porterazo me daba el de nico jaén y se venía guate para sellar la victoria campeón es campeón en guatemala se pudo si se pudo guatemala se le brava así gol de campeonato y titi manchurio levantaba el trufío son los campeones espectacular lo que hace guatemala increíble ocasión y mira cómo lo celebran de verdad es que es para ponerse de pie y es que titi manchurio está para ser leyenda de guatemala el sub 19 el sub 16 de sub 15 y campeones de sub 15 es increíble lo que hace este futbolista y lo que hace nuestro jugador es que sin duda de centroamérica con esto demostramos que somos la mejor selección juvenil que digan lo que digan y yo confío en que vamos a ir a la próxima copa del mundo sub 17 y que vamos a ir a la sub 20 también como tengan así que si más espero que te haya gustado el vídeo si no olvides darle like suscribirte y activar la campanita para estar bien informado de cualquier nuevo vídeo déjame saber los comentarios qué piensas de los patojos y nos vemos hasta la próxima chau chau pescado